He llegado hasta atrás, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que estás sigo, cuanta nieve y mía Que silencio y en tu puerta, si al llegar hasta el umbral Un cantado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal, solo te la daña que teje el rosal Y el rosal, tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irte tú Todo eso me acordó Nada, nada más que tristeza y que tú Nadie que me diga si vives a vos ¿Dónde estás? Para decirte que hoy vuelto arrepentido a buscar tu amor Yo me dejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu calvario Por tus penas he rezado y he robado en tu portón Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te la daña que teje el rosal Y el rosal, tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a irte tú Todo eso me acordó Nada, nada más que tristeza y que tú Nadie que me diga si vives a vos ¿Dónde estás? Para decirte que hoy vuelto arrepentido a buscar tu amor